muy buenas muy buenas pues quise hacer un vídeo de crítica no sé opinión y pues no se me ve mucho pero bueno me pregunté de que querían que hiciera esta cuestión de opinión o crítica no sé me parece esta persona y alguien nombro yo pregunté de quién querían que yo hablase y creo que vicente si mal recuerdo eso que fue ayer o ayer dijo roble y yo ok voy a intentar y pues si lo conozco si lo he visto este vídeo de él y pues he visto de hecho he visto vídeos pero cuando hacía cuestiones en twitch momento en twitch y todo eso este sí lo vi porque fue hace meses y ese sí lo he visto y tengo que admitir que grita mucho grita muchísimo cuando juega y eso no me gusta mucho porque cuando lo tengo al 50 el volumen es como explosión y los audífonos como un poco no me gusta y demás que no es que no me agrada de hecho no me agrada ni nada y le tengo un poco de envidia por la foto que hace en 4k no no en 8 8 y pues me parece interesante que hace poco me enteré que dejó de ser gay algo así y cómo va a dejar de ser gay no se supone que lo que quiera a ver no me acuerdo cómo era algo así que deja de ser Ahí está Este, no, no, yo creo No me acuerdo cuál era este, creo que este No, este, ya no me acuerdo Pero ¿Es gay o no es gay? Porque para mí, a mí me parece que es alguien Que ni siquiera sabe su Eh Eh Su camino sexual Su interés sexual Creo que algo así era Ahora mismo Inicié el tiro, así que tampoco puedo decir mucho A ver si creo que eres Miremos un poco, a ver, miremos Eso fue en En el 6 de julio De 2021, o sea, tampoco pasó Tanto tiempo Es que no tengo nada para contar, ya les conté todo, porque hablo de una banda Ya les conté todo Que me la bajó el oculista Que está todo bien y me recetó La Las estas nuevas Que me quiero comprar una guitarra ¿No sos gay? No, me gustan las mujeres ¿Cuáles cocinas? Entonces, a eso me refiero O sea Que tiene romper Además, que sí también he visto otros videos No lo voy a criticar por eso porque no me importa mucho Eso sí le gusta a la mujer y eso le gusta al hombre Pero en todo grita, oye, yo he visto que grita A ver, eso es lo que no me gusta Y además que se Sinceramente Son raros Las fotos que hace O sea, las fotos que edita para poder hacer La intro, no sé qué Todavía Ok, debí haber practicado un poquito más de esto No importa Ya, a ver Mira, suscitos paranormales No, no, no A ver, un juego de terror Otras Ya, ahora sí Que hubo problemas Y ahora sí Ya está mejor En teoría es muy de terror, eh En teoría Pero yo nunca lo jugué Ay, no Ok, se supone que Outlast es un juego muy viejo Pero muy de terror Tipo, te cagas todo en teoría Eso no fueron Sí, ahí yo pensé que iba a ser Robley Quien gritase Pero me equivoqué Perdón Esto es un poco morido Así que Pongámoslo a prueba Si no se dan una idea Lo fuerte que yo tengo en los volúmen, boludo Me hace doler el oído No solo me aturde, me hace doler No Tenemos que jugar contra los pibes de Outlast Mierda Supongo que tendré que ir para las escaleras, ¿no? De arriba Imagino Digo, anhelo Acá está Clave No hay nada más para agarrar Ni pilas tampoco Dame la tarjeta, pa La llave electrónica de control de seguridad Yo les cierro la puerta Ustedes quédense tranquilos Ahora Cuando va a pasar Yo te dije Yo te dije Ya, ok Eso es todo Porque esta cuestión Robley Se demora un montón En demostrar A ver A una hora Ni ¿Tanto se demora? A este no Y más que Hay videos del que No sé por qué Me dan tanto asco No sé Cuáles eran Pero hay videos que me dan Uy, no me gusta mucho Mira Clash Royale En los años que estamos Para jugar Royale Para jugar un Clash Royale 2021 Que salieron en el 2000 ¿Cuánto? ¿16? No 2000 Algo Pero ya estamos En el 2000 Tanto No Se puede estar jugando Mira Por puro que tiene plata Porque Todo eso No sé cuánto se tardará En ganarlo Pero Quiero jugar con Fortnite Con Tío Ah Es hermanito Sí 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 Creo que era su Primo hermano No sé Pero bueno Como digo A ver Voy a buscar Un poco más De información Voy a ver Videos Raros De este tipo Para ver Comparaciones De antes Momentos raros Verso ahora No sé Así que Perdón Pero me acuerdo ¿Cuál era? Creo que era Este No Ahora Voy a decir una cosa Robly No es Humilde No lo es Porque en primer lugar En primer lugar Está viendo Un video De cuantos Tiles Porque le puse pausa Al video Para poder buscar Un video útil Y pues Encontré uno Que me pareció Medio raro No, no De raro Sino que me pareció Muy Justo de hablar En este momento En este Mismísimo momento Se pregunta ¿Por qué les envían Pitos? Si saben lo que son Pitos Dejen su like Si no Me da lo mismo Pero En esta parte Dice algo Muy sospechoso O sea En vez de agradecer Porque por lo menos Le envían mensajes No como a otros Que no les llega Como a mí Papá De des De des Baneos No es humilde No le gustan Las vergas Que les envían Eso no es Humildad No le es El canal De roble Son todos Cochinos O sea Son todos Asquerosos Ni gusta El pito Ni gusta Eso O sea Son igual Que los míos Solamente Que los envían Enviamos Envian Cosas Pero yo Yo los perdono Yo siempre perdono A la gente Yo siempre los perdono Dos veces Tres Y a la cuarta No Pero este tipo Se la rifo Se la hizo Claro Ahora buscaré Otro vídeo Para poder Ver lo peor Lo peor De roble Vamos A buscar El vídeo Con el peor Significado Es lo que tiene Listo Encontré Lo más Asqueroso Gracias a que me puse A buscar Todo tipo De cosas De roble Y me salió Me salió Algo Que justo Cuando se me ocurrió Un vídeo Que había visto De él Tirándose Tirando Algo Que no puedo decirlo Porque si lo digo Va a estar mal Así que voy a intentar Ver si puedo colocarlo En alguna parte De la pantalla Si no me aparece Ninguno Porque No pude Ponerlo Pero Ya lo voy a mostrar Miren Lo que Especialmente Puse Se Le Tira Gas Gas Y miren Lo que encontré El maldito Un vídeo Chancho También Un chanchito Y Pero un gas A ver Veámoslo Veámos Que están Y Y Un público Técnicamente Estaba en público Porque había gente Mirando No Pero No te tocan La garganta Entendés Es un returbio Así que Es literalmente Horrible Si no estoy Chili Ah se ve La tabla No estoy Chili No bueno Mira Si ustedes Lo buscan Obviamente Van a encontrarlo Pero eso No se hace Eso No se Hace Cochino Cochino Se miente El vídeo Es Esto es falso Esto es Esto es falso No fue Esto es falso Se vio Que era un pedo Se vio Directamente Falso Mira Lo que se encuentra Con lo que se encuentra Uno A ver El micro A mí Este Ahora mira Si Buscamos Doble Golpea Veamos Que pasa Mira No me digáis Que Robly 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 O como se llame Robly No puedo pronunciarlo Bien esa we Robly Vamos a decirle Robly O Robly Mire Cómo Pierde El control Golpeando Todo lo que ve Que hace en ti Cagones Eso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No lo odio No lo odio No lo odio No me dice nada Nada Pero Eso no se hace Eso no se hace Por lo menos Cómprate un peluche Eso de antiestrés Weón Pero eso no se hace ¿Qué te fue tan chancho? ¿Sabes qué? Denunciado Ah pero no El canal Denunciado El canal Del otro tipo De 2020 Pero Juan No te pases Mira voy a donde Darth Vader Darth Vader Darth Vader ¿Cómo se llama? Bueno Si este Como se llama ¿Qué? ¿Qué? No tengo a puta Un salgo Si no No voy a usar esto ¿Qué? Robly Robly ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Robly? Por mis putos Muertos Voy a conseguir ¿Quién se imagina? O no sé si lo habrá Si lo habrá hecho o no Ayer se imagina que de repente Esta laptop No de laptop Eh Bueno Parece esa pantalla de laptop Como la mía Pero mamá chica ¿Se imaginan que eso? Toda esta tablet La tire Porque se enoje Uh uh Como The Graph Que se saca un moco Se lo come poco Se lo come poco a poco Se saca un moco Se lo come Pero como se Opa Y golpea la fea Wea Bien Aquí lo entiendo Aquí lo entiendo Lo entiendo Perfectamente Comprendo Que se enoje ¿Por qué? Porque está jugando Está jugando Fortnite Pero Es Robly Va a darse Va a ser Como pinche madre Tío Cabrón Mira Mira Mira, mira, mira Aquí No Como que? Me 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 Cálmate Tío Mira 2020 Es del 2020 solamente me imagino ahora me imagino y muy mal solamente que ya no lo veo jugando online ni de forest ni nada el idiota esto nunca llegué hasta donde roble esto nunca llegué ni más adelante ni del futuro más cercano y nada vídeo gracioso y divertidos 11 tome 11 11 se golpea con las gilipollas a ver bueno esto hermano estáis viendo que se va a pegar contra la pared y el tipo se queda ahí nomás y cuando se pega no me hizo nada pero aún así porque no me por qué no me defendiste contra la pared no pudiste haberlo defendido puede haberle pegado la pared por sí hace unos vídeos le pegaste tus directos anteriores le pegaste a la pared le pegaste al computador a la encimera del computador y no le pudiste pegar a la pared y pegó tu hermano su primo no me acuerdo que era pero creo que era pero creo que era hermano lo juro no y vos te quedaste chau yo te quedaste como ni gilipollas no 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 tú me dices mí ahora estás en colipsia de mi dislike igual tengo golpear no justicia justicia vamos a jugar y guarden un momento se lo merece si lo merece se lo merece pero debió haber sido aquí y la cara y la fea editada agua la cara en la dictada que tenía debería editar tú mismo tus fotos pero que esto sea pero que no sea real esta foto está muy mal hecho muy estirada la cuestión la ojo muy feo me gusta más las otras fotos para portada a robles lo atacas su gato y su gato lo odia como no odiarlo dios mío bueno si quieren que siga de él me gusta el vídeo es muy propio de mí pedirme porque tú a mí también me gustas no te preocupes si quieres por ti puedo ser bisexual vaya a ver la concha de mí me insulta con el vídeo ya me insulta la concha de mi madre de mí de mi madre y lo perdón no solamente porque mi madre pero perdón se enojo de enojo de agustín quien se golpea su cámara otro enfermo enfermo a ver no le responde a roble si pasa esto esto se puede esta foto de al medio se puede dar un doble sentido triple sentido quinto sentido porque puede que el tipo solamente le guste chupar micrófonos como a mí me gustaba chupar micrófonos o puede que también sea solamente para que para mostrar su sexualidad a los hombres en su tiempo en su tiempo o hacia la mujer también no sé todo el rato así de este tipo no me gusta espero editar bien este vídeo si no solamente voy a dejarlo como pueda editar como sea posible a las veces que roble golpea al mono aviso de sonido muy fuerte no golpea a su mamá ahí se puede en vez hace cuatro años está subido esto cuatro años y eso es que hacer no hay que estar todo el rato tiene que estar para que si el gas se te vayas a arriba y no vas a estar hacia abajo eso es lo mejor que hay que hacer bueno y bueno hasta ahí llegó porque técnicamente tampoco es tan mala persona o sea no tengo ninguna mala crítica no tengo ninguna crítica crítica pero opiniones de él sí así que esta es una opinión más que nada y no es una burla no me estoy burlando ni nada por si acaso pero espero que les haya gustado acuérdense si no se suscriben y ven esto no eres chupapimuñaño eres un chupapimuñaño si no lo eres no me des like pero si eres un chupapimuñaño da like no ь chupapimuva chupapimuva